Bueno, ahora os voy a enseñar la forma que tengo yo de enviar plantas a los amigos. Se trata de coger el botecito que tengo ahí en esa bolsita, de lo que utilizo yo para in vitro. Y vamos a coger un poquito de musgo. Lo metemos dentro del botecito. Una vez que hayamos metido en el bote un poquito de musgo, un poco húmedo, nos vamos allí al invernadero. Donde tengo la pionaea. Bueno, y solamente cogemos la planta que más nos guste. Por ejemplo, esta que me gusta, con una pinza que está realizada, de plata. Cogemos la plantita, desde la raíz. De esta forma. Y la colocamos dentro del bote, hasta el fondo. Que haga contacto. Ahí. Bueno, aquí ya tenemos la planta colocada. Luego le ponemos aquí como un fijo, que esté pegando aquí. Aquí le damos la vuelta. Y luego lo mismo, hasta aquí. Para que la planta no salga para afuera. Le podemos poner un poquito de corcho, o algo que haga que no suba para arriba la planta. Y en el centro le hacemos un vuelito al corcho, para que respire. Arriba le pondremos otro tampón como este. Le podemos poner un tapón. O le podemos poner otro bote como este encima. Y sellado. No sé si me explico. Vamos a meterle una plantica más de regalo. A mi amiguete. Vamos a ver si encontramos por aquí. Vamos a ver si encuentro alguna plantica. Esta es chula. Vale, le voy a echar esta. Que veo aquí. Mirad, le voy a echar esta. Hay menos luz aquí que... Esta es la que le voy a echar de regalo. Y bueno, así es como queda. Para enviar. Así es como queda para enviar. Es la mejor forma. Y nos aseguramos que la planta llegue en condiciones. Mirad lo que os dije antes. Como quedaría esto. Para enviar sería así. La planta abajo. Aquí esto con desafín cerrado un poco. Que no se pueda plantar hacia arriba con corcho. Y encima esto para que respire en el viaje. Así es como quedaría. Planta abajo y un respiradero arriba. Si el espacio está bastante húmedo. No hace falta echarle agua. Y esto serviría para cualquier tipo de planta. Yo como lo voy a mandar a poca distancia. Que es a dos pueblos de aquí. Pues no me hace falta ponerle tanto respiradero. Ya que va a llegar de aquí a dos días. Bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.